¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Para que te den suscriptores Para Youtube, ándale para su vez ¡Ya! ¡Ya! ¡Baren las manos! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Una! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No me lo vas a echar! ¡No! ¡Es de tres leches! ¡A dos y tres! ¡Ya la última! ¡Ya se lo agarro! ¡Ya se lo agarro! ¡No! 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 ¡No me lo traigo! ¡No! ¡No! ¡Ah! Uíra! ¡Mirante! ¡Dame la toalla! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Mirrina! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Una! ¡Ena! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tú sarà! ¡Tú sarà! Soy una señora de 54 años. ¡Aisk! Permítame vamos a ir. ¡Aisk! a ver si no te parece ya, ya una, dos ay me vas a sacar los pelos a ver ya 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 bueno se van a aguantar ya una, dos espérate, voy a agarrar aire en tres ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh-! ¡Ahhh! No, 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 no. No, 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 no.